Las reacciones no se hicieron esperar en el Congreso de la República. Varios diputados opinaron luego del anuncio del presidente de la República de rescindir del mandato de CICIG. El gobierno lleva 16 meses tratando de hablar con Guterres para modificar el convenio y nunca contestó. Entonces no le queda otra que ponerle fin de esta forma bilateral porque el señor Guterres es parte, fue notificado, pero fue rebelde en no contestar la terminación bilateral de este convenio. Por lo tanto creemos que ya terminó la CICIG. Advierto que si se dictan resoluciones ilegales que son delito como prevaricato y abuso de autoridad y que van a estar vigentes, al estar vigentes quiere decir que son delitos flagrantes. Al ser delitos flagrantes no se requiere del accionar de un antejuicio, sino que la fuerza policíaca puede entrar y capturar, así como capturaron a los dos funcionarios de migración. Creo que tenemos que tener presente que la crisis a la que está llegando Guatemala es una crisis que al final solo tiene un perdedor, que es el país, es el pueblo de Guatemala. Porque se está poniendo en entredicho la estabilidad política del Estado, se está poniendo en peligro el próximo proceso electoral que es de este año. En todo caso también se está debilitando la institucionalidad y la gobernabilidad de Guatemala. Así es que yo ya hago un llamado a las partes, tanto a Naciones Unidas, a la CICIG, al organismo ejecutivo, a la Corte de Constitucionalidad, que ha tenido una buena dosis de responsabilidad en este nivel de conflictividad, con resoluciones tardías, poco claras, que están a destiempo muchas veces, y que cuando se ha generado la conflictividad quieren salir con una resolución que realmente ya no plantea una salida jurídica. Como diputados y diputadas al Congreso de la República nos hemos convocado a trabajar de manera urgente y unida para que se restituya el orden de legalidad y no se altere la paz y la seguridad de nuestro país y sus habitantes. Realizar un llamado a la ciudadanía a demandar el restablecimiento del orden constitucional a través de la cordura, el diálogo y los canales previstos por la ley.